y se está grabando ok, perfecto voy a aceptar ya, bueno, solo hay dos de todos modos les voy a ir avisando que ya está la clase claro que sí maestro, recomiendo que también por respaldo y seguridad creo que usted también puede grabar la clase como anfitrión perfecto de todos modos aquí estamos maestro, chicos pues muchas gracias, estamos pendientes entonces claro que sí maestro buenas tardes chicos, una disculpa estábamos resolviendo unos permisos de anfitrión en la sala de nuestras redes, pero ya estamos aquí mil disculpas, los dejo con su profesor buenas tardes Azarela, buenas tardes Susana pues creo yo vamos a tener escasa audiencia por el tema de los tiempos que se nos fue bueno, pues ya como les comentó ahí el compañero Eduardo pues mil disculpas por todo el daño que se pueda ocasionar, más que nada el conocimiento Susana veo que fuiste una de las que respondiste el foro hiciste lo que fue la imagen no sé si es correcto ¿fuiste tú? Sí, profesor Ah, ok, ok bueno, entonces al parecer solo fueron dos participantes las que están contestando lo que pasa es que van contestando tarde y eso obviamente va retrasando todo sería genial que pues todos pudieran contestar para que cuando nos veamos el sábado todos estemos en sintonía y eso es lo que nos nos complica a veces entonces pues en este caso le voy a dar ahora sí que preferencia ahorita a Susana y a Zarela a ustedes dos para que de los temas que ya vieron que se les subieron en la plataforma con cuáles han tenido dificultad para que yo toque ese tema si no los tocaría de manera aleatoria suponiendo los más difíciles que yo creo que se les complique igual y ese tema ya para ustedes es fácil entonces coméntenme ustedes profe este una sugerencia no sé usted pero a mí sí me gustaría yo creo que tocar el tema como si no lo hubiéramos visto porque yo creo que como que sí había dudas porque yo leí un comentario de que decían que no podían este contestar porque los videos este no les entendían a los videos entonces yo creo que sería bueno que mejor diera el repaso así por si tenemos alguna duda a lo mejor podamos resolverlo si no estuvimos bien en ese dato pero ahora sí que es como usted lo vea yo de hecho me falta hacer la tarea porque en esa cuestión como que sí todavía tengo alguna duda porque me ponía que que este que escogiera algún tema entonces estoy en eso bueno sí te estoy escuchando te estoy escuchando Susana como que vi que se me fue la perdón no no te preocupes estoy en eso este buscando cuál sería el tema el que voy yo a exponer porque a ver que dice que hagamos un video y por tres minutos nos grabemos entonces en esa cuestión todavía como que yo estoy dudosa todavía no no ajá todavía no este estoy de hecho ayer empecé a hacer mi investigación para poder escoger bien cuál es el tema el que menos ahora sí que el que menos se me dificulte porque todos como que pues ya yo imagino que por el tiempo que tenemos sin estudiar como que sí se complica un poquito pero ahora sí que es opcional ok está bien pues atendiendo a tus comentarios Susana entonces lo vamos a manejar así mira en la unidad uno de física lo que es la materia de física se toca la materia de lo que es el concepto de física lo que es parte de lo que es la metrología unidades de medida de la física o las unidades magnitudes y lo que viene siendo lo que es notación científica esos temas son muy sencillos que siento que ustedes en un repaso con cualquier libro de física o en youtube o en google los va a quedar muy claro entonces me voy a saltar a lo que es la unidad 2 si les parece en donde empezamos con lo que la primera la segunda la tercera ley de newton y con el tema de pues ya que va a venir la termodinámica la ley cinética de los gases que siento que eso es donde vienen fórmulas y problemas en donde se les pueden complicar ¿les parece? y ya de ahí ustedes pueden elegir un tema Diego ya si agarras el de notación científica es muy sencillo por eso les digo pero yo me gustaría que ustedes agarraran de los temas de la segunda unidad entonces ¿qué les parece si empezamos con lo que es el primer tema de la segunda unidad? ¿vale? entonces para que usted bueno pensé que sí sí bueno entonces vamos a iniciar con la unidad dos y vamos a ver la primera ley de newton bueno lo que se conoce como la ley de la inercia y en base de ahí o en base a esta ley se desprende lo que son las magnitudes de velocidad distancia y tiempo esto es muy sencillo primero tenemos el factor yo les voy a poner la fórmula bueno la fórmula se puede despejar y todo pero vamos a empezar tenemos algo llamada velocidad es igual a distancia entre tiempo esta es la fórmula común gracias a esta ley o a que newton pudo esclarecernos esta información a lo que es lo macro porque a nivel micro pues ya es Albert Einstein y ya sería otra historia pero a lo macro a lo grande podemos entonces interactuar con la poder ver las interacciones que la materia tiene y con características como su masa su peso su energía que obviamente nos afectan al momento de que estas se hace una interacción o se someten a una cierta fuerza y provocan un movimiento prácticamente eso es la física si ustedes cuando escuchen física así de manera general es la ciencia que estudia lo que es la física clásica y la física moderna o la física simple y la física compleja porque la física clásica es hacia digamos newton se toman mucho los valores de newton y en la compleja o en la moderna se toma lo de Albert Einstein que es a nivel átomo a nivel pequeño esas partículas de los electrones entonces ahorita nosotros vamos a estar trabajando con lo que es la macro la macrofísica si lo quieres llamar así entonces la primera de newton nos dice que bueno toda digamos todo objeto toda materia que transita en una dirección uniforme rectilínea siempre mantendrá su misma velocidad a menos que sea proyectada o intersectada por otra y que altere ya sea su dirección o su velocidad ¿qué quiere decir? en pocas palabras tenemos que olvidarnos que estamos en el planeta tierra porque si no no nos va a resultar la planeta tierra tiene gravedad tiene una fuerza una fricción que nos hace frenar vamos a imaginarnos todos que estamos en el espacio en el espacio no hay gravedad o bueno diríamos que estaríamos en gravedad cero quiere decir que prácticamente no hay ninguna fuerza que nos altere que nos someta a algún movimiento entonces ¿qué asco si yo estoy en la en el espacio perdón y aviento una canica mientras no haya ningún otro objeto que altere la distancia perdón la dirección o la velocidad de esa canica esa canica puede estar manteniendo la misma velocidad con la que la aventé hasta el infinito así de fácil es esto cuando lo descubre Newton es interesante porque entonces se pueden calcular con fórmulas y con magnitudes valores solamente agregando contemplando ya ciertas en este caso valores como gravedad como una caída libre que muchos le llaman pero bueno esto es la ley la primera ley de Newton por eso se llama la ley de la inercia la ley del movimiento entonces recuerden tú avientas una canica avientas un palo avientas un tubo en el espacio y este siempre va a estar en línea recta no va a estar dando vueltas no siempre en línea recta a menos que venga otro objeto y perturbe esa velocidad o esa dirección entonces ya habrá alteraciones pero si no su velocidad siempre será constante y uniforme por eso es que de ahí viene algo que llamamos el MRU movimiento rectilíneo uniforme porque es un movimiento en forma de recto de recta perdón y es uniforme porque es constante siempre va a ser constante entonces al analizar esta parte pues Newton dijo velocidad es una es una magnitud que genera dos parámetros ¿no? que es distancia y tiempo entonces dice bueno para calcular la velocidad solo hay que dividir la distancia entre el tiempo y nos da la velocidad entonces para esto nosotros debemos de entender que la velocidad va a ser igual a ya sea kilómetros por hora metro sobre segundo oiga profe puede haber kilómetro por segundo pues sí sí puede haber oiga profe puede haber metros por hora pues sí todo se puede se puede calcular pero es muy complicado estar calculando metros por hora o sea como para qué quiero calcular yo metros por hora pues para eso mejor me voy a kilómetros por hora bueno ya es dependiendo la cantidad es como hablar de decimales y de fracciones yo prefiero trabajar con fracciones en problemas de álgebra o en física pero no quiero hablar de puntos decimales porque me revuelvo pero es lo mismo digamos que es algo parecido nada más que ya dependiendo del problema hay veces que se conviene de manera general kilómetros por hora y metros por segundo es la forma más común en la que nosotros podemos reflejar ya si habláramos de la velocidad de la luz bueno sí ahí tendríamos que hablar de kilómetros por segundo pero bueno esa es otra historia entonces la velocidad se mide así la distancia la distancia pues ya sabemos la podemos encontrar en kilómetros o en metros bueno ya si estás en el sistema inglés bueno millas pies pulgadas bueno ya nosotros estamos ahorita hablando en español entonces o bueno en el sistema internacional métrico y se utilizan los kilómetros y los metros ok y por último pues ya saben que tenemos el tiempo que mide lo que son las horas y los segundos y también entran los minutos porque no también puede ser minutos no bueno entonces ya viendo despejando toda esta parte vamos a proceder a nuestro siguiente paso que es cómo vamos a despejar esta fórmula del MRU o movimiento rectilíneo uniforme más denme unos segunditos que este borra ahí está listo bueno esto va a aplicar para todas las fórmulas que ustedes encuentren con tres valores así de fácil yo les había comentado bueno creo que en matemáticas no sé si les tocamos el tema del despeje pero nos dice que la velocidad es igual a distancia por tiempo sabemos que distancia es una fracción entre y esa fracción es una división entonces nos dice que distancia entre tiempo nos da velocidad no estoy haciendo nada diferente más que una simple operación aritmética pero poniendo valores o expresiones algebraicas en este caso letras que nos están dando un valor ahora vamos a verlo si fuera con números si yo tuviera mi velocidad que es lo que yo quiero encontrar tuviera mi distancia y mi tiempo lo pongo así para que veamos los colores ah permíteme alguien está entrando listo y veamos esto entonces vamos a suponer yo les pongo entonces aquí qué distancia vale 20 qué tiempo vale 5 entonces 20 entre 5 nos da a 4 ¿no? prácticamente eso es lo que ustedes harían en una operación entonces podríamos decir que cuando si ponemos los valores podríamos representar los valores de así lo voy a poner con un mismo color velocidad es igual a en este caso velocidad es igual a 4 es nomás para que vean los valores distancia vale 20 y tiempo vale 5 ok hasta ahí importante que vean esto ahora qué sucediera si yo no tuviera el tiempo pero sólo tengo la velocidad y la distancia es decir este valor no lo tengo entonces te dice el profesor hay que despejar tú te tendrías que grabar de memoria el despeje pero yo te digo analízalo y razonalo va a ser mucho más fácil mira esto es muy sencillo busca la forma en que la velocidad y la distancia te dé el tiempo y esto ya es muy fácil pues 20 entre 4 entonces diríamos que tiempo es igual a a qué a donde la distancia se divide entre qué entre la velocidad ahí está vamos a ver entonces si yo divido 20 entre 4 me da 5 entonces respeté el despeje pero qué sucediera que yo no tuviera la distancia que ahora la distancia es la que yo no tengo bueno qué tengo que hacer con estos dos valores para que me dé la distancia pues una multiplicación 4 por 5 me da 20 ah entonces ya encontraste el despeje de la distancia y entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo y entonces prácticamente ya despejaste con sólo esta fórmula ya hiciste los otros dos despejes y entonces el día de mañana que te presentes un problema con que sólo tienes velocidad y tiempo ya sabes cuál es la fórmula de distancia si sólo tienes distancia ya sabes cuál es la fórmula si sólo tienes tiempo etcétera no entonces eso es lo primero que a mí me interesa que aprendan para que se les vaya facilitando si hubiera más valores sería casi parecido la misma técnica nada más que hay que ver si hay multiplicación o si hay división cuando son tres este es el método así de fácil muchachos entonces podríamos despejar cualquier fórmula quiere decir que entonces yo sólo necesito entender esta fórmula y una vez que me grabe velocidad es igual a distancia entre tiempo el despeje de las otras dos vienen en automático y si se me olvida pues hago mi cajita divisora pongo los valores y me acuerdo a ver para encontrar distancia que se tiene que hacer para encontrar tiempo y solito les va dando y así se despejan las fórmulas de tres valores cuando hay una fracción que es una división ¿sale? bueno entonces voy a pasar a ya explicando esto vamos a pasar a lo siguiente entonces vamos a poner una situación entonces voy a poner datos ya no voy a escribir tanto el texto para que no nos atracemos entonces si un automóvil viaja a 180 kilómetros kilómetros por hora en un tiempo entonces Faxor en un tiempo de cuatro horas la pregunta sería ¿cuál es la distancia que recorre? listo ahí la tenemos entonces un automóvil viaja 180 kilómetros nos acordamos a ver antes de ¿cuál es la fórmula? solo analiza ¿qué nos están pidiendo? valores distancia entonces empezamos ¿tenemos velocidad? sí velocidad es igual a 180 kilómetros por hora tenemos el tiempo efectivamente me dice que son cuatro horas y obviamente me falta entonces la distancia entonces recuerdo para encontrar mi distancia ¿cuál era la fórmula Susana? por allá dice Alberto Gómez 760 kilómetros dice Alberto Gómez que la respuesta es 760 kilómetros ¿qué pasó Susana? es velocidad por tiempo velocidad por tiempo ¿segura? entonces te quedaría distancia es igual a velocidad por tiempo ¿y cuánto nos daría eso? 720 720 ok 720 ¿qué? kilómetros muy bien muy bien Alberto y muy bien Susana así es no no 720 kilómetros nada más si tú le pones por hora ya me estás dando velocidad recuerda que velocidad estos son sus valores recordemos valores de velocidad kilómetros por hora valores de tiempo horas minutos o segundos valores de distancia solo es kilómetros metros o segundo digo kilómetros metros este hasta ahí o centímetros hasta ahí solo es distancia no nos confundamos porque si tú le pones 720 kilómetros por hora entonces me estás dando la velocidad muy bien vamos a a ponerlo pero ahora de una forma diferente entonces si ahora yo te digo que un automóvil en siete horas recorre ok déjenme borrar el del tiempo si un automóvil en siete horas recorre 780 kilómetros ¿cuál es la velocidad? lo voy a poner así para que lo vean ¿cuál es la velocidad? que ahora va a tener este vehículo a ver rápidamente dirían alumno 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 que más aplauda a ver Azarela Azarela ¿cuál es la velocidad? si te falla el audio la puedes escribir no pasa nada sí profe es que como que sí falla poquito este es igual una multiplicación entonces Azarela dice que para encontrar este valor ella despeja su fórmula y dice que es una multiplicación no perdón es la división la de distancia entre tiempo entonces nos dice Azarela que va a ser velocidad es igual a distancia entre tiempo perfecto entonces ya solamente tenemos que ir poniendo los valores velocidad es igual a tenemos la distancia que son 780 kilómetros y tenemos el tiempo que es de 7 horas y ya nada más pues obviamente con tu calculadora hacer la operación y cuánto te dio Azarela 111.42 muy bien entonces 111.42 tamales elotes que es eso kilómetros por hora muy bien kilómetros por hora no se les olvide siempre manejar este el valor que tienen de kilómetros de metros todo eso muy bien muy bien no se preocupen si ustedes contestan por el chat si los alcanzo a ver entonces prácticamente ya hicimos de velocidad ya hicimos uno de distancia el del tiempo es prácticamente lo mismo solo que en este caso yo te voy a dar valores de la velocidad entonces para concluir con ese vamos a utilizar esta versión obviamente ustedes ahorita les estoy manejando valores de kilómetros horas pero vamos a poner uno con metros y segundos para que ustedes vayan viendo que igual no pasa nada entonces vamos a suponer a ver Azarela dime cuando tú das un paso un paso ¿cuántos segundos crees que te tardas en dar un paso? 1 2 segundos 1.5 segundos dime un segundo maestro entonces quiere decir que por cada segundo das un paso está bien hasta más fácil se las pusiste a los chavos está bien vamos a hacerla bueno vamos a ponerle 1.5 ¿no? porque igual y andas ahí con flojera y como que el paso se te va entonces ¿para qué me pregunta? bueno es nomás para que hagas la dinámica ok vamos a ponerle que Azarela da un paso en 1.6 cosegundos ok entonces Azarela ya sabe que tiene que ir al super y en el super hay aproximadamente una distancia de 150 metros ok entonces tenemos una distancia de 150 metros para ir al super 150 metros y Azarela va o hace un tiempo de 1.5 segundos por paso el detalle es ¿cuántos metros o cuántos recorre Azarela en ese paso? Azarela ¿cuánto tardas? digo ¿cuánta distancia recorres en un paso? así das un pasito ¿cuántos centímetros o metros das de distancia? unos unos 50 centímetros ok vamos a manejar 50 centímetros eso me gusta porque entonces ojo con las conversiones muchachos listo Azarela dice que en 1.5 segundos recorre una distancia de 50 centímetros si quiere llegar al super que hay una distancia de 150 metros hay dos preguntas la primera cuánto tiempo cuánto tiempo se va a tardar Azarela en llegar al super y la segunda qué velocidad lleva entonces muchachos pónganse a trabajar quiero saber el tiempo que recorre para llegar al super y la velocidad con la que está viajando pero la velocidad quiero que me la den en metros por segundo ¿vale? les voy a dar dos minutos dos minutitos porque aquí hay que analizar y conversiones y equivalencias las Gracias. Gracias. Bueno, por ahí tenemos ya una respuesta, nos dice Alberto, 10 kilómetros por hora, Alberto, 10 kilómetros, bueno, Alberto, pedí dos datos, tiempo y velocidad, y quería que la velocidad me la dieras en metros por segundo, y me la estás dando en kilómetros por hora. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar al súper? Bueno, recordemos, en lo que están haciendo esto, recordemos, que un kilómetro es igual a mil metros. Un metro es igual a 100 centímetros, para que vayan recordando, hacer las conversiones. Y bueno, ya minutos y nos queda un minuto, pues son 60 segundos, ¿no? Bueno, listo muchachos, se está acabando el tiempo. A ver, Alberto, voy a ir contigo. ¿Encontraste el tiempo, Alberto? 3.75 minutos. Entonces, nos dice que va a haber, se va a tardar 3.75 minutos en llegar al súper. Bueno, vamos a ver si lo que nos respondió Alberto es correcto. Para empezar, si llevar una velocidad de 10 kilómetros por hora, yo tendría que hacer la conversión para saber en ciencia y cuáles son sus, su velocidad en metros. Y si yo hago la conversión, un kilómetro ya sabemos que tiene mil metros. Voy a analizar la respuesta de Alberto, y eso es para que ustedes vayan viendo que cuando responde Alberto, ¿por qué uno se queda extraño? Porque 10 kilómetros por hora, me quiere decir que entonces nosotros tendríamos por un kilómetro mil metros, y por 10 kilómetros tendríamos 10.000 metros. Entonces, él me está diciendo que hay 10.000 metros, y obviamente por hora, si yo lo quisiera hacer por segundo, sobre 3.600 segundos. Porque yo pedí la respuesta en metros por segundo, entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, esta parte, así él me debió haber respondido, para empezar, 10.000 metros sobre 3.600 segundos, esa era la velocidad que llevaba. Y entonces, si estos datos él me está dando, obviamente, 3.75 minutos, tendría que yo cuadrarlos con esa velocidad, y no me va a cuadrar. Vamos a ver por qué. A ver, yo les dije al principio, incluso Azarela nos dijo, que ella se tarda 1.5 segundos, y en ese 1.5 segundos recorre 50 centímetros. Entonces, prácticamente, aquí está la velocidad que ella lleva. Solo hay que convertir el centímetro en metro. ¿Cómo hacemos una conversión de centímetros a metro? Recuerden, si es de menor a mayor, es división. Si es de mayor a menor, es multiplicación. Quiere decir que, si yo voy a convertir metros a kilómetros, tengo que dividir. Y si voy a convertir yo kilómetros a metros, tengo que multiplicar. En este caso, centímetros. Para convertirlo a metros, yo tengo que dividir. ¿Pero qué tengo que dividir? Bueno, muy sencillo. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100. Entonces, tengo que dividir 50 entre 100. Y me va a dar el valor en metros, que es 0.5 metros. ¿Correcto? Quiere decir que la velocidad que lleva Azarela es de 0.5 metros por 1.5 segundos. Esa es la velocidad que tiene Azarela. Y este es el primer dato que deberían de haber sacado, para después sacar el tiempo. Vaya, ya que tienen una distancia. Entonces, la distancia la tenemos aquí. La distancia está aquí, 150 metros. Entonces, ya esto es más fácil, porque ya ustedes ya le ven forma a la velocidad. Ah, ok. Entonces, de este lado, ya tengo mi distancia, que es igual a 150 metros. Entonces, me acuerdo de mis fórmulas y la fórmula del tiempo. Alberto, ¿cuál es la fórmula del tiempo? Tiempo a qué era igual. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. Ok. Entonces, tenemos distancia. Muy bien, Alberto. Entre velocidad. A ver, Alberto. Hazme este proceso. ¿Y qué resultado te sale? Cien. Entonces, lo que hizo Alberto, Alberto nos dice que cien. Bueno, recuerda, cien qué. Cien segundos, cien minutos. Recordemos, ¿qué estamos trabajando? ¿Qué estamos trabajando? Recuerda, ¿qué son? ¿Segundos o minutos? Cien segundos. Muy bien, porque estamos trabajando con segundos. Entonces, lo que hizo Alberto, agarró la distancia. Entonces, la distancia que damos que eran 150 metros. Y la dividió entre 0.5 metros sobre 1.5 segundos. Entonces, 150 entre 0.5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alberto? Si dividimos 150 entre 0.5, ¿por qué te dio 7? ¿Estás ahí? ¿Cómo sacaste tu resultado de 100? Porque si tú estás ahí viendo la operación, yo ya acomodé la distancia, que son 150 metros. Y la velocidad, que va a 0.5 metros por 1.5 segundos. No debiste saber dividir 150 entre 0.5. Y no da de factor, nos da 300. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Qué pasó, Alberto? Ya, 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 ya viste. Eso es lo que quiero que ustedes analicen. Cuando yo hice esta operación, me da 300 segundos. Esos 300 segundos es lo que, en teoría, a Zalela va a tardar. Claro, si ya lo divides entre 60 segundos, que es lo que tiene un minuto. 300 pasos. ¿Qué pasó? 300 pasos. Son 300 pasos. Pero esos 300 pasos los tienes que ver por tiempo. ¿Estás analizándolo bien? Entonces, tú lo estás viendo por pasos. Porque son 150 metros, entre 0.5 te va a dar el número de pasos. Claro, 300 pasos. Exactamente, ahora lo tienes que convertir en segundos. Y entonces, esos 300 pasos, ¿a cuántos segundos equivalen? ¿A 450 segundos? 300 pasos por 1.5, 450 segundos. Muy bien. Y 450 segundos entre 60, 7.5 minutos. Entonces, muy bien, ahora sí lo entendiste, Alberto. Es que yo les alteré el 1.5, muy bien, 454 segundos. Lo tienen que ustedes, luego dividir entre 60, para que te dé el minuto, si ustedes quieren. Y te tardaría 7.5 minutos en irse. Muy bien, eso es. Creo que ya lo estamos entendiendo. Aquí el factor es que ustedes siempre tienen que analizar qué es lo que se tiene. Qué es lo que nos están pidiendo. ¿Se fijaron? No era difícil. Solo que nos faltó terminar. Entonces, Alberto lo que hizo fue, dividió 150 metros entre 0.50. Pero para Alberto, dijo, esos 50 centímetros, para mí, es un paso. Sí, está bien. De hecho, así es. Un paso equivale a 0.5 metros o 50 centímetros. Entonces, digo, tengo ya 300 pasos. ¿Cuánto me tardo por paso? 1.5 segundos. Multiplico 300 ahora por 1.5 y me va a dar el total de segundos que me tardo. En este caso, multiplicó 300 por 1.5 segundos, que es que se tarda y le dio 450 segundos. Y ya luego esto lo dividió entre 60 segundos, que es la equivalencia entre minutos, para que le diera 7.5 minutos. Y listo. Esto es razonamiento. Así como hay razonamiento matemático, también hay razonamiento en física. Hay que razonar, muchachos, lo que nos están pidiendo y lo que tenemos. Porque a veces la lógica no cuadra. ¿Se fijaron de su respuesta que nos dio de 3.75 minutos y de 10 kilómetros por hora? No tenía nada que ver con todo lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Bueno, este tipo de problemas son muy complejos. Normalmente en la vida cotidiana, así no manejamos mucho de 0.5 segundos, 0.5 metros. Normalmente nuestra vida cotidiana es, si yo me voy a la gente, bueno, es que me voy a avión a México, ¿no? Y se tarda dos horas, dos horas en llegar. Pero, ¿cuánto hay de aquí a México? No, pues hay 2.400, es más, se lo voy a poner así. Vamos a pasar a la siguiente. Imagínate, se me ocurre irme en avión a la Ciudad de México y sé que me demoro dos horitas. Dos horitas. Y que el avión va a recorrer 2.450 kilómetros. Entonces, quiero sacar yo la velocidad, quiero sacar esa velocidad. Entonces, recordemos cuál era nuestra forma de la velocidad, es igual a distancia entre tiempo. Y listo, entonces tendríamos 2.450 kilómetros entre dos horas. Entonces, para saber cuáles, bueno, ya incluso ustedes por lógico hubieran dicho, profe, pues si son dos horas, pues es la mitad. Sí, ya ustedes luego ni siquiera van a tener que hacer ciertas fórmulas, porque hasta la lógica nos dice, Ay, profe, pues si va dos horas a 2.400 y me está pidiendo por hora, pero si yo te lo pidiera por 30 minutos, a ver, Alberto, si te lo pido por 30 minutos, la velocidad por 30, en lugar de que sea por hora, por 30 minutos, ¿cuántos kilómetros recorre? Usen la lógica, ¿cuál sería entonces la distancia? Quiero que me dé una velocidad de tantos kilómetros por cada 30 minutos. Bueno, solo esto es muy sencillo, si dos horas equivale a cuatro de a 30 minutos, si tú tienes una hora, tienes dos de a 30 minutos, una pareja de 30 minutos, tienes otra pareja de 30 minutos, entonces son cuatro pedacitos. Entonces, exactamente, 2.450 lo divides entre cuatro y prácticamente te va a dar lo que es la respuesta de 612. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, según lo que acaba de, ahora sí que la que se fumó el profe, pues bueno, ya me la pidió así, pues también se la doy. Serían 612.5 kilómetros sobre 30 minutos. O, o hasta se puede ver 0.5 horas, profe. Pues es la mitad. ¿Se fijaron? Porque es importante conocer las equivalencias y las conversiones para que nosotros no tengamos problemas y cuando nos toque analizar y hacer los problemas, nosotros podamos tener nuestra mente más abierta y no solo cerrarnos a horas. No, tú lo puedes convertir, tú puedes convertir siempre y cuando respetando valores. Porque si haces una conversión y no respetas valores, es ahí donde vienen los problemas. Entonces, bueno, ya para concluir, entonces la respuesta eran 1225 kilómetros por hora. En el problema ya antes de que yo les dijera lo de los 30 minutos, ¿sale? Entonces, listo muchachos. Hasta aquí hemos terminado con la primera ley de Newton, que es prácticamente el movimiento rectilíneo uniforme. Quede claro que este movimiento rectilíneo uniforme se da cuando no existe una aceleración. Porque la aceleración es otra historia. Ustedes, cuando nosotros analizamos eso, estamos analizando un objeto que siempre tuvo la misma velocidad. Es decir, Azarella arrancó a 1.5 segundos por 50 centímetros. Pero ¿quién quita que en algún momento de la caminada ve a un perro y la corretea y ella empieza a correr? Entonces, ella genera una aceleración. Alteró la velocidad y entonces, obviamente, alteró los tiempos. Pero de repente, a las dos cuadras, el perro se aleja y esta Azarella desacelera y vuelve a mantener su misma velocidad. Ah, entonces, quisiéramos saber cuál fue esa velocidad que alcanzó en esa aceleración o en esa velocidad inicial y velocidad final. Y es cuando viene el siguiente tema, que es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Porque, como ustedes podrán ver, ningún objeto de los cuales nos sirven para transitar como transporte maneja una velocidad constante. Dime un objeto que en verdad maneja una velocidad constante y te paso ahorita con física con 10. Un objeto de transporte, de transporte, ¿no? Que quede claro. Entonces, no se puede. El camión, el carro, el autobús, siempre va a iniciar con una aceleración. Puede mantener una velocidad y después va a tener que desacelerar porque tenemos que acelerar, frenar, acelerar. Y esto es también una ventaja con la fórmula porque podemos nosotros saber aceleraciones y desaceleraciones y velocidades que hubo. Entonces, esto nos va a llevar a nuestro siguiente tema que es el MRU, pero ahora es A. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí se involucran más fórmulas. Sin embargo, vamos a... Esto es muy sencillo. La fórmula dice que es A es la aceleración. Entonces, nosotros tenemos que contemplar en esa aceleración nuestra, en este caso, velocidad final menos nuestra velocidad inicial entre tiempo. Si se dan cuenta, ¿qué se afectó ahí? Solo la velocidad. Es casi el mismo. La aceleración es una forma de velocidad, metros por segundo. La velocidad es metros por segundo y el tiempo. Pero prácticamente esto nos ayuda a nosotros para poder resolver problemas. Como ustedes ya les enseñé a despejar y, en este caso, utilizar, aquí pueden hacer lo mismo. Inventar datos de cuando hay dos de manera rápida para que ustedes lo vayan practicando. Solo recordemos, aquí nos dice que velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo nos da aceleración. Entonces, es correcto. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad entre tiempo. Si yo quisiera encontrar el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que encontrar el tiempo. Entonces, sabemos que si yo divido mi dividendo por mi cociente, me da mi divisor. En este caso sabemos, bueno, ya sabemos que este es el dividendo, ¿no? Este es el cociente y este es el divisor. Entonces, ahí viene. ¿Qué me dice? Tengo que hacer una división. Velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración me da el tiempo. Y así sucesivamente. Si yo quisiera sacar la velocidad final, bueno, tendría que contemplar la multiplicación y luego la suma. Eso se lo dejo de tarea para que vayan practicando los despejes, ¿sale? Pero, si siguen ustedes los parámetros, siempre van a poder despejar hasta estos cuatro valores. Ok. Hasta aquí voy a dejar esto y voy a poner un ejemplo para que lo analicemos. Ok. Entonces, vamos a tener que un auto... Un auto... Un auto... Un auto... Se mueve... Digamos que a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Pero después... Ahí ya mezclé la letra, perdón. Después de 5... Después de 5 segundos... Dice que se mueve a una distancia... A una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, aquí nosotros queremos saber cuál es la aceleración. ¿Listo, muchachos? ¿Cuál es la aceleración? Un auto se mueve a 20 metros por segundo. Después a 5 segundos... Después de 5 segundos se mueve a 30 metros por segundo. Entonces, en ese inter de 5 segundos tuvo una aceleración. Y nosotros queremos saber cuál fue esa aceleración. Dice 2 metros. ¿Su aceleración es 2 metros? ¿Seguro? ¿Solo 2 metros? 2 metros es una distancia. Te faltó poner 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Porque el tiempo también... Muy bien. Así es. Efectivamente. Sería la respuesta... 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos valores de velocidad con dos valores de segundo. Entonces, los segundos... ¿Qué quiere decir al cuadrado? Vamos a analizarlo para que ustedes entiendan mejor esto y ustedes se den una idea. A veces los dibujos aquí sí me pueden ayudar bastante. Entonces, bueno. Tenemos ahí al vehículo, ¿no? Nuestro vehículo. Y, obviamente, vamos a tener el mismo vehículo que llega de este lado. ¿Correcto? Vamos a suponer... Digo, vamos a suponer. Vamos a ver. Me dice que un auto se mueve a 20 metros por segundo. Entonces, quiere decir que él aquí tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Pero dice que algo pasó. De aquí a acá hubo algo que pasó, pero no sabemos qué. Lo único que sabemos es que se tardó 5 segundos. Ahí voy a ponerle ese normal. 5 segundos. Y después nos dice el problema que llegó aquí por 30 metros sobre segundo. Incluso, me dice este Alberto, y me respondió también, Susana, que fueron 2 metros por segundo cuadrado. Esto es muy sencillo de comprobar. Si yo multiplico 2 metros por segundo cuadrado por 5 segundos, ¿cuánto me va a dar? 2 por 5, 10. ¿10 qué? 10 metros por segundo. Quiere decir que entonces si cuadra porque llevaba primero 20 metros por segundo, en esos 5 se aceleró 2 metros por segundo, que en 5 segundos es un total de 10 metros por segundo, se suman y hacen los 30 metros por segundo. Entonces, si yo multiplico la aceleración por el tiempo, ¿qué resultado me da? Me da el resultado total de la aceleración. Por eso es segundo cuadrado. Porque cada segundo va aumentando, se va duplicando. Inicio con 2 en el primer segundo, en el segundo segundo, se duplica 4 en el siguiente 6, en el siguiente 8 y en el siguiente 10. Por eso la fórmula es segundo al cuadrado. Por eso estas potencias, se lo está diciendo. Es como 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Me está diciendo que hay una elevación al cuadrado. Entonces, cada vez que está pasando, se está sumando, se está sumando, se está sumando y es constante hasta que llega a su fin. Bueno, muchachos, a esto le llamamos movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y en esto consiste, ¿sale? En sacar estos valores. Les voy a poner uno para que ustedes lo resuelvan rápido y ya, este, en caso de que ustedes tengan que despejar fórmula, bueno, ya saben. Es lo mismo que la velocidad, distancia y tiempo. Solo que pongan atención mucho en esta fórmula. Ok, vamos a, ahora vamos a ver que, bueno, voy a pasar a otra hoja porque va a ser mucho más rápido. Si no, de aquí a que se borre. Ok, entonces les dejo la fórmula para que la visualicen. Ahí está. Vamos a suponer que Susana se puso muy fitness y dijo, hoy voy a salir a hacer bicicleta. ¿Ah? Igual. Entonces, sale con su bicicleta y Susana agarra una velocidad o inicia con una velocidad o se mueve a una razón de cinco metros por segundo. Pero, por alguna situación, de repente ve que se le hace tarde a la hora de regresar para irse a trabajar y acelera. Pero nosotros lo único que tenemos es que en veinticinco segundos alcanzó una velocidad. Entonces, esta velocidad a la cual llegó fue, ahí vamos a ponernos así muy extremos, qué tan rápido puede pedalear Susana. O sea, no, ya se le hace prisa tarde para el trabajo, así que llegó a treinta y cinco metros por segundo. Así. Bueno, lo puse en esta forma para que como que visualicen, ¿no? Que ahí va la bicicleta y aquí está el tiempo. Ok, la pregunta es, ¿qué aceleración? Quiero que me digan la aceleración por segundo y la aceleración total. Les doy un minuto. Y bueno, ya que estuvo participando, han estado participando. Ah, Ofe, ya estás por acá. Pues bienvenida, Ofe. No te había visto, así que, pues a ver, Ofe, dame tu brillante respuesta. Si tienes problemas con el audio, no te preocupes, me la puedes textear. Gracias. 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 Ofe. ¿Qué pasó? Este... Más o menos, no lo entiendo muy bien, pero me dio 1.2 metros por segundo. Ok. Ofe nos dice que a pesar de que no entendió, le dio un resultado de 1.2 metros por segundo, ¿verdad? ¿Efectivamente? 1.2 metros por segundo al cuadrado. A ver, Ofe. A ver, Ofe. Solo imagínate. Si entendemos que... Si entendemos que es una aceleración, ¿hasta ahí sí vamos bien? ¿Fue preguntado? Sí, sí. Ok. Ok. Tú imagínate que en nuestro día a día nosotros hacemos aceleración y desaceleración constantemente. Tú no te paras de tu cama y siempre mantienes el mismo paso. En algunas ocasiones das un paso más lento, en algunas ocasiones das el paso más rápido, en una ocasión mantienes un paso constante, pero siempre haces aceleración y desaceleración. Esas aceleraciones y desaceleraciones, perdón, se pueden medir, se pueden contabilizar. Imagínate que de repente veamos un meteorito en el espacio. Sabemos su dirección y su trayectoria, pero también sabemos que un objeto le pega y aumenta una velocidad. Y cuando contamos los segundos nos damos cuenta que recorre más velocidad. Con ese dato nosotros podríamos saber a qué hora va a llegar a impactar ese meteorito y cuál es su trayectoria. Por eso es importante, digo, por eso las películas que luego vemos de meteoritos y todo eso y ven ahí a toda la gente trabajando y te va calculando las horas. Es porque utiliza todas estas fórmulas, porque en base a esto nos podemos dar. Entonces, imagínate que ahora tú vas caminando y de repente corres y de repente frenas. Ese lapso de tiempo en el que tú corriste hubo una aceleración y como fue algo que normalmente no es común, esa aceleración nos interesa saber esa aceleración y eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, digamos que aquí fuiste en bicicleta y tú, yo ya te estoy montando en la bicicleta, que obviamente tú me puedes decir, oiga, profe, pero yo desde que me subo a la bicicleta no empiezo a cinco metros por segundo. Empiezo probablemente en lo que pedaleo y agarro. Bueno, ese es otro tipo de también. Esa aceleración se puede calcular sobre cero a cinco, pero ahorita vamos a imaginar que yo ya te agarro en una velocidad constante de cinco metros por segundo. Tú vas a esa velocidad. Yo te veo en la calle y vas a esa velocidad. Dijo, ah, esa es su velocidad constante, cinco metros por segundo. Pero de repente se te hizo tarde para el trabajo y aceleraste. Pero lo único que yo pude calcular es contar el tiempo. Conté veinticinco segundos de aceleración y después terminaste, pero no desaceleraste. Solo que en esos veinticinco segundos tu velocidad de aceleración te hizo llegar a otra velocidad y esa vamos a suponer que hasta ahí esa velocidad ya es la que mantienes, que es con la que te estás viniendo. Entonces, eso es lo que calculamos nosotros, ese tipo de aceleración. Tú lo que hiciste fue tu velocidad final. Digo, perdón, esa es la velocidad inicial, tu velocidad final y tu tiempo. Obviamente, velocidad final, que era treinta y cinco metros por segundo, hay que quitarle los cinco metros que tú ya traías de velocidad y te quedan treinta y esos treinta hay que dividirlos entre veinticinco segundos para que te dé la velocidad, la aceleración. Entonces, eso fue lo que hiciste, porque ese es el razonamiento. De hecho, hasta es lógico. Si tú tienes una velocidad final y quieres calcular la aceleración, le tienes que restar siempre la velocidad inicial, porque la velocidad inicial no forma parte de tu velocidad final, sino forma parte de tu aceleración, que es lo que nos interesa. Entonces, al hacer tú esta operación de treinta entre veinticinco, te da uno punto dos metros por segundo cuadrado. Quiere decir que cada segundo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, 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 veinticinco. Por cada segundo, tú estuviste acelerando uno punto dos metros por segundo cuadrado. Entonces, si yo multiplico uno punto dos por veinticinco, te debe de dar los, los treinta, este, y prácticamente esa es la, la aceleración que tú tuviste. ¿Correcto? Treinta y seis, uno punto, perdón. Ay, sí, sí, perdón, lo multiplicaron. Sí, treinta. Entonces, si yo multiplicara eso, quiere decir que tú, al final de todo, hiciste una aceleración de treinta metros por segundo, ya al final. O sea, tú vas uno punto dos metros por segundo cuadrado, pero al final de esos veinticinco segundos, la realidad es que tú sumaste treinta metros sobre segundo, más los cinco metros que ya traías de velocidad, entonces tú ahorita llevas una velocidad de treinta y cinco metros sobre segundo. Ya si de repente te cansas y desaceleras, esa es otra historia. Se aplica lo mismo, solo hay que analizarlo. Pues si ahora de treinta y cinco metros por segundo, en cuatro segundos llegaste a quince metros por segundo, pues entonces ahí viene la lógica. Ahora, ahora en lugar de restar, vas a sumar y vas a dividir para que te dé cuál fue tu desaceleración, porque también vas a desacelerar en algún momento, pero no los voy a revolver con esa parte, solo nosotros vamos a ver hasta aceleración. Pero el que tenga inquietud puede hacerlo. Puede calcular la desaceleración con solo tener estos datos, aplicar la lógica. Si vas a treinta y cinco metros y en cinco segundos tu velocidad llegó a quince, entonces quiere decir que de treinta y cinco bajaste. Pues solo hay que hacer ahí una operación de resta, suma y división y ver qué procede. Y para que digas, ah, mira, sí, desaceleró a dos metros por segundo, entonces cada segundo estuviste bajando tu velocidad porque te cansaste o porque llevas a llegar a tu casa y tenías que frenar. Bueno, todo esto se le llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Hasta aquí, eso es todo de lo que es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, cuando hay un movimiento con una velocidad constante y cuando hay un movimiento con una cierta aceleración. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? Bueno. No, pero todo bien. Gracias. Todo bien. Bueno, deduzco que la mayoría está de acuerdo, ya que no hicieron comentarios, como dicen, el que cae y otorga. Pues, vamos a ver rápidamente nuestro siguiente tema. Ya con eso terminamos la primera ley de Newton. Vamos a ver rápidamente la segunda ley de Newton. Esa solo es una fórmula, es más sencilla. Aquí porque se mezclan dos valores. Y terminando esta, nos aventamos lo que es este, las máquinas simples y hasta, bueno, y esta parte, pues aquí la vamos a poner. Voy a dejar, si hay tiempo, pues ve un poquito de la ley cinética de los gases. Bueno, porque es lo más común. Ok, vamos a continuar y nos vamos directamente a la segunda ley de Newton. En este caso, en este caso, en la segunda ley de Newton, vamos a ver lo que es la fuerza. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí ya vamos a tener tres factores, porque ya hay algo que te está proyectando. Ese algo está causando ese impacto y esa alteración al cuerpo. Entonces, vamos a tener valores parecidos donde A va a ser igual a aceleración. Entonces, A es nuestra aceleración, donde F va a ser nuestra fuerza, la fuerza aplicada, y donde M va a ser nuestra masa. Ahora, ¿correcto? Te quede claro que masa y peso no es lo mismo. Y creo, y creo que para que yo les explique esto, sí vamos a tener que entender qué es la masa y el peso. Ok, bueno. Rápidamente, vamos a hacer un stand-by, solo porque si no, no me vayan a... Masa y peso no es lo mismo. Ok, desde aquí quiero que entiendan, en física, la masa y el peso son cosas totalmente diferentes. Ahorita tú vas a saber cuál es tu masa y cuál es tu peso. A ver, Ofe, ¿cuánto pesas? Digo, con todo respeto, aquí es tema de doctrina. ¿Cuánto pesas, Ofe? 68. 68 kilos. Nosotros conocemos esto como el peso. Ofe pesa 68 kilos. Pero yo te pregunto, Ofe, y si estuvieras en el espacio, ¿cuánto pesas? No sé, papá, profe. No sé. ¿Estás de acuerdo que no pesarías lo mismo? Sí, se supone que pesaría menos, ¿no? Exactamente. Entonces, solo estamos analizando, y por lógica. Si yo te estoy diciendo que, Ofe, en el planeta Tierra pesa 68 kilos, pero en el espacio, no sabemos cuánto, pero sabemos que allá en el espacio no hay peso, pues porque, de hecho, yo la podría hasta mover con una uña del dedo pequeñito, así, más hasta con una pestaña. Bueno, ya, no tan exagerado, pero, pues está muy ligera. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está provocando que los cuerpos en el planeta Tierra adquieran un peso? Pregunta, ¿quién cree? ¿Qué les dice su lógica? Muy bien, Alberto. La gravedad, muy bien. La gravedad es la que nos está provocando el peso. Y con ese dato, entonces, nosotros ya sabemos. Normalmente hemos escuchado este tema de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Bueno, ya sabemos que nosotros en el planeta Tierra, solo en el planeta Tierra tenemos una gravedad. Vamos a ponerlo de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos, ¿no? Es normalmente. Por temas doctrinales, vamos a manejar esto a 10, ¿sale? Para que no sea más fácil. Pero ya sabemos que es 99.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la gravedad del planeta Tierra. Pero para fines prácticos vamos a manejar la 10. Entonces, sí, entonces ya encontramos el valor. Gravedad es igual, ahí esto parece un 6. Gravedad es igual a 10 metros sobre segundos cuadrados. Y el peso se representa con una W porque está en inglés. Pero, bueno, no les pongo la P porque se pueden confundir. Pero el peso así se representa. Nos dice que es 68 kilogramos, ¿correcto? Entonces, hay algo que se tuvo que haber multiplicado por la gravedad para que mediera 68. Porque nos queda claro que si Ofelia está en el espacio, debe de tener ahí un valor. Y cuando entra el planeta Tierra, cambia ese valor porque es afectado por la gravedad. Por, por eso es por, porque hay una multiplicación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar cuál es el verdadero valor que tiene Ofelia en el espacio? Si yo te digo que el peso vino de una multiplicación. Ojo, la lógica. Pues hay que dividir. Esto es una simple... Pues entonces, nosotros queremos encontrar. Si para encontrar el peso, nos dice que tuvimos que haber multiplicado la gravedad por, ahora sí, la masa, la multiplicación de la gravedad por la masa, nos da el peso, pero ahora entonces yo quiero sacar la masa de Ofelia, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues el peso entre la gravedad. Entonces, si yo divido 68 entre 10, ¿cuánto nos da? Bueno, 6.8, ¿no? Por eso es que le dije, es que para que no sea más fácil. 6.8, ¿qué? Bueno, esto es igual a que Ofelia, en el espacio, tiene una masa de 6.8, y bueno, en este caso, podrían ser gramos, la masa igual se calcula por gramos, por kilogramos, y en esto. Entonces, vamos a suponer que son kilogramos. Quiere decir que Ofelia tiene una masa en el espacio de 6.8, pero por eso al tocar tierra ahora ella pesta. ¿Pero qué pasara si en Marte, en Marte tenemos una gravedad de 5, estoy tanteando, no más por temas prácticos, 5.75 de gravedad en Marte. Tenemos esta gravedad en Marte. Quiere decir que si Ofelia se va a Marte, entonces, ¿cuánto va a pesar Ofelia el Marte? Pues 6.8 por 5.75, nos da 39. Imagínate. Entonces, todas estas personas que están preocupadas por su peso, solo tienen que hacer algo. Cámbiense de planeta a un planeta que tenga menos gravedad para que peces menos, y mira, vas a estar feliz y contento. Y ya no te traumas aquí. Pero, este es el lado chusco de esta parte, pero así es como funciona el peso y la masa. El peso va a depender siempre de la gravedad en el lugar en el que nos encontremos. Como ahorita nuestro lugar es en la Tierra y es el único lugar en el que ahorita estamos prácticamente haciendo de todo, entonces, por eso se toma siempre el valor de la gravedad. Entonces, ahora, cuando te digan el peso, de hecho, las básculas pesan mal. No es que pesen mal, sino la báscula te da el peso en kilogramos, pero en realidad, tú no pesas 68 kilogramos. Esto sería 68 newtons o 68 kilogramos sobre metro por metro sobre segundo cuadrado. En realidad, lo que se debe hacer es escribir así. O sea, bueno, en la práctica se pone 68 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. En realidad, ese es como se debe de escribir el peso. Pero en la práctica y nosotros ya con el tiempo, pues, lo hemos dejado solo en 68 kilogramos. Si tú lo dejas solo en kilogramos, es como que estuvieras dando solo la masa. Pero en la práctica ya todo está calibrado por esta medida y se ha hecho así. Porque en realidad, nosotros no generamos, digamos, que ese puerto, más bien generamos una fuerza. La gravedad nos da una fuerza. Si se acuerdan de la película de Superman, Superman con la estrella del sol podía ser más fuerte en el planeta Tierra. Si se acuerdan de una película de... Ay, se me olvidó la película de este chavo que lo mandan a otro planeta y brinca bien alto. Se me fue la... Bueno, ok. Cambió de planeta y en ese planeta él salta y salta como saltamontes. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente y entonces, como hay menos gravedad, para él, es que él está acostumbrado, los que vieron Dragon Ball Z y veían cómo Goku entrenaba en la máquina de la gravedad, por eso, su cuerpo se adapta a una cierta gravedad. Le cambias a una menor gravedad, pues se vuelve más fuerte. Le ponen su gravedad mayor y se vuelve más débil. Bueno, como lo quieras ver, pero hasta las caricaturas y las películas, ahí está la física. Está bien, está en todo, pero bueno. Entonces, hasta ahí, solo quiero que quede claro este tema. Entonces, desde hoy en adelante, cuando digamos peso, ya saben a lo que se refieren. Ese objeto ya estuvo sujeto a un cambio gravitacional de acuerdo al planeta y en este va a ser en el de Tierra. Entonces, por eso quise hacer un paréntesis porque si no, ahorita les iba a estar grabando de peso y masa y no lo iban a entender. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestra segunda ley de Newton que prácticamente entonces ya quedamos que la fuerza de su forma en cómo se... Permítanme, porque si ya no le quiero pasar. Ahí está. Entonces, la aceleración ya sabemos que se maneja en metros por segundos cuadrados. La fuerza, entonces, ahora, ¿cómo se va a leer? Bueno, es equivalente a un Newton, pero un Newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que vendría siendo el peso. Prácticamente, por eso se le asemeja la fórmula del peso. Y la masa, pues ya sabemos que pueden ser gramos o kilogramos, ¿correcto? Teniendo estos datos, entonces vamos a pasar a nuestro ejercicio. Dice, vamos a poner, si en una caja, en una caja de 40 kilogramos actúa una una fuerza de 500 newtons, la pregunta es ¿qué aceleración tiene la caja? Entonces, ¿cuál es, cuál sería la respuesta? Ahora, yo ya les di los valores. Oiga, profe, pues es que no nos dio la fórmula. Bueno, está bien. Aceleración, de hecho, incluso ustedes tendrían que deducir la fórmula con todo lo que les expliqué sin necesidad de que se las dé, pero estoy de buenas y se las voy a dar. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Solo tenemos que saber cuál es la fuerza, cuál es la masa, y nos puede dar la aceleración. Alberto nos dice 12.5, entonces, correcto, solo teníamos que dividir los 500 newtons entre 40 y nos da 12.5. Entonces, Alberto nos dice 12.5 que en este caso metros por segundo y esos metros por segundo deben de ser al cuadrado, porque quiere decir que entonces por cada segundo está obteniendo esa aceleración de 12.5. Se fijan, tiene que ver algo el movimiento rectilíneo uniforme acelerado con lo que es ahora la fuerza. prácticamente así es como se pueden calcular ciertos valores. Imagínate si hay un impacto, si un carro choca, por eso luego vienen los peritos, porque luego sacan fórmulas de física también y despejan, porque si hay un siniestro, un accidente entre dos vehículos, pero el vehículo de atrás le pega al vehículo de adelante y el de adelante se encontraba en estado de reposo, pues solo hay que ver cuánto lo impacta. Primero, saber la masa del vehículo. En este caso, calcular la masa del vehículo y nosotros calcular la fuerza con la que venía la masa. En este caso, si venía con una masa y con una velocidad, se calcula la fuerza y al momento de que impacta con la otra objeto, podemos calcular la aceleración que tuvo dicho vehículo y con esas fórmulas incluso, bueno, con estas y otras se apoyan los peritos, incluso las agencias de carros o las que se encargan de construir carros de carrera y con medidas de seguridad medir los impactos. Obviamente, todo influye para ver qué resistencia tiene un material contra otro, cuál es menos dañino para el conductor o para el chofer, etcétera. Entonces, esta es una de las fórmulas que se podrían utilizar. hasta aquí, esta es lo de la fuerza. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza, ahí, se los voy a dejar de que ahorita ustedes lo hagan. Voy a borrar esto. Digo, ya no le doy más vueltas porque en sí en sí está sencillo así como se los he explicado y para que lo veamos desde la otra perspectiva. Ok. Ahora, en este caso, nosotros vamos a tener una aceleración y una masa. Ok. Entonces, tenemos que un objeto un objeto tiene una aceleración, voy a poner una aceleración de 4.5 metros por segundo y este tiene una masa de vamos a ponerle 35 kilogramos. la pregunta es cuál es la fuerza cuál es la fuerza que actúa sobre el objeto o con la que cuenta el objeto. En este caso, si ese objeto impactara con algo, sabemos cuál va a ser su tipo de fuerza. ¿Cómo quedaría? Hay que despejar la fórmula. ¿Ya pasó? Bueno, bueno. 157.5 kilogramos, dice Alberto. ¿Alguien da más? Ok, 157.5 newtons, dice por ahí. Recordemos que podemos darlo en newtons o en su caso kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ya hablando de fuerza, utilizamos el newton. Ya sabemos que newton su valor es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a ver, bueno, en este caso como la dio Alberto, vamos a ver qué hizo Alberto. Pues, Alberto tuvo que haber despejado la fórmula y ha de haber quedado fuerza es igual a masa por aceleración o aceleración por masa, el orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. Esto es igual a masa, tenemos una masa de 35 kilogramos y tenemos una aceleración de 4.5 metros por segundo. Entonces, obviamente, multiplicamos los 35 por los 4.5 y te da los 157.5 newtons o, bueno, lo voy a poner así, o en este caso kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Aquí se me olvidó. Ok, listo. ¿Vieron? Como se multiplicaron, los valores se unieron de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por eso es que es válido, si tú pones newton o pones kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, cualquiera de las dos respuestas está correcta. Claro, si la respuesta viene en newtons, pues la vas a tener que dar en newtons, correcto. Y les voy a decir, en la práctica, normalmente cuando te dan valores de las respuestas serán en newtons. Así, entonces, así que no se preocupen, nada más es para que ustedes si lo llegaran a ver, se dieran cuenta de por qué se está dando así. También se manejan las valores de las dinas, que ya sería, en este caso, centímetros sobre segundo cuadrado, que esa ya sería parte de otra historia, pero ahorita lo que ustedes comprendan es esto. Hasta aquí hemos terminado con la segunda ley de newton, que son los, la fuerza, prácticamente, problemas que ustedes, si se encuentran, pues bueno, recordar siempre que en la segunda ley de newton, la aceleración, la fuerza y la masa se involucran. La tercera ley de newton, bueno, aplica lo de la acción y la reacción. Aquí es más o menos un análisis en donde, pues bueno, imagínate que tú, imagínense ustedes, en la tercera ley de newton, nos dice, toda acción se genera una misma reacción, ¿no? o se aplica a la misma fuerza, pero de manera contraria. Voy a pasar a la, bueno, hasta aquí, ¿sí quedó claro todo este tema? ¿ya puedo pasar al siguiente? Bueno, ya sabemos que si no dice nada, entonces paso al siguiente. Bueno, listo, muchachos. Entonces, la tercera ley de newton nos habla sobre este tema de la acción y la reacción. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, bueno, ahorita ustedes no lo saben, pero ya lo van a saber, que de alguna u otra manera, pues nosotros no vivimos en un mundo donde no hay fricción, prácticamente la gravedad genera una fricción. Entonces, si nosotros lo manejamos desde esta perspectiva, uy, qué manotas me salieron. Imagínense que este muñequito está empujando esta caja, pero lo que ustedes no saben es que la caja también lo está empujando a él, a la misma fuerza con la que se está realizando ese empuje, porque prácticamente eso es lo que Newton descubrió, que cuando nosotros aplicamos una fuerza, contrariamente se aplica la misma fuerza, pero en forma contraria. Por eso es que luego si tú te fijas y has visto caricaturas donde se habla de su clon o de una persona que pega con la misma fuerza y le pega a otra persona que es igual que él, son películas que luego normalmente se avientan, pues generan el mismo impacto, el mismo choque, porque en realidad si tú tuvieras un yo, imagínate, te clonas a ti mismo y los dos se dan un puñetazo, van a generar el mismo impacto, pero de fuerza contraria. Entonces, todo lo que tú empujes, incluso lo que levantes del suelo, porque recuerda que cuando tú estás levantando del suelo como tal, no hay un empuje si lo quieres ver así, pero hay una, un levantamiento que requiere una fuerza. ¿Qué necesitamos nosotros para levantar un objeto del piso? superar la fuerza de la gravedad, porque si nosotros no tuviéramos la forma de superar la fuerza de la gravedad, nosotros no podríamos levantarnos ni no podríamos saltar o desprendernos del piso. Entonces, quiere decir que la fuerza que me está jalando al planeta Tierra es la misma fuerza que ya estoy recibiendo, pero de forma contraria, solo que como yo tengo más fuerza que la gravedad, tengo capacidad de desprenderme por segundos. Entonces, por eso nosotros podemos levantar los objetos, pero a ver, si yo te pongo una piedra con mayor peso que tú, definitivamente por nuestro tipo de fuerza o nuestro tipo de peso y nuestra musculatura generamos nosotros un tipo de fuerza, no podríamos levantar la piedra. Entonces, prácticamente a eso se trata y eso nos dice Newton, por eso es que si de repente vemos que dos planetas se están acercando, se están atrayendo. Si calculáramos las masas y la fuerza de uno, podríamos saber la masa y la fuerza que probablemente el otro cuerpo nos pueda dar y el impacto, ya que van a generar un impacto. Y de ahí vienen otras fórmulas de gravitación universal, pero bueno, esa ya es otra historia, pero nada más para que ustedes vean, de ahí sale la tercera ley de Newton y por eso es que se calculó la gravedad, porque por el tema de la acción y la reacción con el que se da con este raciocinio que hizo este Newton, nos damos cuenta de eso. entonces tú siempre imagina que cuando tú avientes algo, el objeto también te está repeliendo con ese mismo empuje, nada más que si el objeto es de menor masa o de menor peso, en este caso peso porque ya está en el planeta Tierra, pues lo vas a poder aventar, pero tú también recibiste un empuje de él, nada más que tú no lo sentiste porque obviamente pues eres mayor. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, una pista, ponte patines. Y los dos, que una persona de 100 kilos y una persona de 50 kilos, que los dos patinen a la misma velocidad y que choquen entre ellos, ¿quién va a rebotar más? Pues obviamente el que pesa 50 kilos. El de 100 kilos también se mueve a la misma fuerza que fue repelido o repelido en este caso el de 50 kilos, solo que como su peso es mayor, su movimiento es menor. Pero él también recibió el mismo impacto. Eso es lo que te da a entender la tercera ley de Newton. Que no importa, la fuerza que reciba un mismo objeto también es contraria y se la recibe el mismo objeto, solo que los pesos influyen mucho. Bueno, ese es el que quería quería que quedara clara la tercera ley de Newton para que ya pase rápidamente al siguiente tema y ya terminamos porque ya se nos está yendo el tiempo. Digo, nada más para recuperar los 30 minutos que se nos fueron en lo que entrábamos y prácticamente hasta ahí. Bueno, entonces vamos a tocar el siguiente tema que es las máquinas simples. Aquí prácticamente ¿de qué se trata esto de las máquinas simples? Bueno, en nuestro mundo el ser humano descubrió que hay objetos o hay herramientas que provocan o realizan cierto esfuerzo o cierta fuerza y tienen ciertos valores. Entonces los clasifica. Vamos a tener la de primero, segundo y tercer grado. Entonces tenemos máquinas simples de primer grado, máquinas simples de segundo, bueno, más fácil. en este momento en Cancún hay 28 grados. Listo. Entonces vamos a tener primer grado, segundo grado y tercer grado. Son los tres tipos de máquinas. Vamos a esto verlo con un diagrama. Les voy a poner un diagrama para que ustedes se den una idea. Según el diagrama nos dice que nosotros vamos a tener listo, ahí está. ¿Ok? Y entonces vamos a tener valores. Las de primer grado desde esta perspectiva las de segundo grado y las de tercer y las de tercer grado. Para esto vamos a tener tres valores algo que vamos a conocer como FA FR y PA. Ahorita les explico qué es cada uno. PA Listo. Ok. Bueno. La FA nosotros la vamos a conocer como la fuerza aplicada. La FR es fuerza de resistencia y la PA o el PA es el punto de apoyo. Entonces vamos a utilizar nuestra lógica y en base a esta lógica entonces quiero que ustedes analicen. Si yo tengo unas tijeras listo ahí tenemos nuestras tijeras ¿correcto? Ahora la pregunta es estas tijeras ¿qué tipo de máquinas simples serían? ¿De primero? ¿De segundo o de tercer grado? Bueno hay que ver los diagramas según mi diagrama de flujo o mis diagramas perdón me dicen que las de primer grado la fuerza aplicada debe de estar en el primer extremo es decir aquí el punto de apoyo en medio o parte del centro y la fuerza de resistencia al final en la segunda nos dice que es la fuerza aplicada luego la resistencia y el punto de apoyo y en la tercera etcétera como ustedes lo están viendo ahí en el diagrama bueno en las tijeras nosotros introducimos nuestros dedos ¿no? normalmente para cortar las tijeras entonces nosotros hacemos este movimiento ¿no? introducimos y ahí es donde entonces nosotros aplicamos una fuerza Susana nos dice que es de primer grado efectivamente las tijeras son de primer grado porque aquí está la fuerza aplicada nosotros tenemos aquí el punto de apoyo que prácticamente es donde se apoya la tijera porque si no obviamente se desprenden las asas o las tenazas o en este caso las cuchillas como le quieran llamar y a esto le estamos llamando la fuerza de resistencia ¿pero por qué? pues obviamente porque cuando aquí pongamos el trozo de algo en este caso si nosotros queremos cortar el papel ¿quién se está resistiendo? el papel el papel no quiere ser cortado pero pues gana nuestra fuerza aplicada y logra ¿qué sucedería si yo con una tijera quisiera romper una piedra? lo más seguro es que el punto de apoyo se rompa o que una parte del donde se ponen nuestras nuestros dedos para hacer la fuerza aplicada se rompa igual ¿por qué? porque la resistencia está siendo mayor de lo que está hecho esa máquina entonces por eso nosotros tenemos que saber qué máquina simple sirve para hacer esta cosa y cuánto es capaz de resistir más que nada la resistencia yo aquí se lo aplico es como cuando van al gym muchos llegan y dicen 20 kilos 30 kilos ¿quién no carga 30 kilos? no, es que el problema no es cargarlo el problema es aviéntate 5 series de 15 de 13 de 11 de 7 de 5 y sigue con la misma resistencia a ver digo cargarla la vas a poder cargar pero la resistencia tiene mucho que ver prácticamente este ejemplo lo podemos ver en las tijeras o en los objetos de máquina simple la fuerza de resistencia está en ellos puedes tener mucha fuerza pero al fin y al cabo la resistencia es lo que también te va a ayudar a concluir esa parte entonces todos se conectan ¿no? muy bien entonces las tijeras son de primer grado vamos a pasar a nuestro siguiente ejemplo para ver qué podemos encontrar aquí y bueno en este lado les voy a poner voy mejorando casi voy mejorando pero bueno está bien ya tenemos ok bueno si utilizamos nuestra imaginación lo que les traté de dibujar es una carreta hay hay más o menos ¿no? pero ahí va ok imagínate esa de las carretas que utilizan los en la construcción para poner cemento y todo eso normalmente aquí tiene su su patita ahí está ¿qué sucede? ¿qué máquina simple sería esta? tenemos que encontrar dónde está la fuerza aplicada el punto de apoyo y la fuerza de resistencia ¿quién me puede decir qué máquina de qué grado sería la carreta? segundo y tercero Azarela dice segundo Susana dice tercero vamos a ver primero Ofe de segundo ok bueno vamos a ver nuestro punto de apoyo nosotros ¿dónde tenemos que aplicar la fuerza? bueno la fuerza en teoría nosotros la tendríamos que aplicar aquí ¿no? porque es donde vamos a levantar tenemos que aplicar esa fuerza tenemos que buscar nuestro punto de apoyo pues nuestro punto de apoyo es la rueda ¿no? porque es lo que nos apoya para que se levante esa carreta y nuestra fuerza de resistencia pues prácticamente es donde va la los materiales de construcción porque obviamente eso es la resistencia ¿no? es lo que está cargando se está resistiendo nada más que en este lado cae hacia abajo y aquí nosotros levantamos por eso es que tenemos la fuerza aplicada entonces si nosotros vemos esto nuestra carreta es una máquina simple de segundo grado y bueno pues ya entonces pues prácticamente pues les pondría la de tercer grado que ya es muy fácil pero bueno en fin este vamos a poner el ejemplo de la de tercer grado ya para que ustedes vean la diferencia y en este caso les voy a poner una caña de pescar ¿no? ahí se escabechó al pececito ¿no? listo entonces bueno aquí tenemos se fueron de pesca ahora ¿dónde nosotros tenemos nuestra fuerza de resistencia? en el mango está la fuerza de resistencia no está la a veces muchos piensan que la fuerza aplicada está en el mango pero es que no de hecho esa parte es la que está resistiendo porque la verdadera fuerza se está aplicando aquí en medio por eso la caña se hace curva porque ese punto es donde hay la fuerza y nuestro punto de apoyo pues prácticamente ahora es la parte donde termina el pescado muchos dirían no es que el pescado es el que está haciendo la fuerza de resistencia pero no porque si tú lo ves desde esa perspectiva cuando normalmente las cañas se rompen es porque el punto de apoyo estuvo muy pesado y obviamente la fuerza aplicada no genera tanto por eso es que la caña se rompe en la fuerza aplicada porque la fuerza aplicada ya fue superada por el punto de apoyo que el punto de apoyo simplemente es ese pes que está ahí porque solo es ese punto de apoyo para que nosotros podamos si no existiera el pes ejemplo pues no habría un punto en donde nosotros poder poner la fuerza aplicada ni la resistencia es por eso que la caña es una es una máquina de tercer grado prácticamente si ustedes analizan todas las máquinas simples desde un exprimidor de limón unas pinzas o alicates pinzas de presión el perico son máquinas simples que están teniendo una fuerza aplicada una fuerza resistencia y un punto de apoyo bueno muchachos con esto terminamos lo que es lo de las máquinas simples y termino ya con la del trabajo para que por lo menos hayamos terminado todo lo que es la unidad dos este voy a continuar con la siguiente entonces pasamos y terminamos con el trabajo mecánico siguiente tema trabajo mecánico ok aquí bueno es prácticamente perdón más fuerzas más este qué les iba a decir hay despejes porque son fórmulas no entonces también dentro de las bueno dentro de las máquinas simples también tenemos me faltó ver lo que es el torno la polea fija y el plano inclinado pero estos son temas fáciles entonces me voy a ir más que nada al trabajo mecánico en el trabajo mecánico lo que nosotros tenemos que entender es que bueno existe la f que ya nosotros sabemos bueno ya ni siquiera lo voy a escribir porque ya sabemos ya lo vimos es la fuerza existe la d que es el desplazamiento y existe la t la t es mayúscula porque es trabajo si fuera t minúscula es tiempo entonces vamos a manejar esos tres valores ya sabemos que la fuerza se mide en newtons o en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado la distancia o el desplazamiento se mide por metros kilómetros o centímetros y el trabajo que es ahora nuestro nuevo valor se mide en joules o en lo que vendría siendo un ergio aquí si lo voy a escribir para que ustedes lo tengan y lo vean el joule que que es igual el joule bueno el joule prácticamente es igual a un newton por lo que vendría siendo la la masa o en este caso la la masa del cuerpo y esto a su vez es igual a un kilogramo de metro cuadrado sobre segundo cuadrado entonces ¿por qué se multiplica? bueno hay perdón creo que aquí les dije masa es metro un newton por metro quiere decir que cuando se hacen las multiplicaciones o las operaciones de alguna otra forma el metro se multiplica con otro metro y por eso ahora hacen el trabajo es igual a un kilogramo de metro cuadrado por segundo cuadrado entonces es igual que el newton pero se le aumenta el cuadrado al metro y en este caso a esto se le llama joule si en su momento dado lo llegaran a ver como un ergio un ergio que también es es una unidad bueno es lo mismo sería la dina que yo ya les había comentado en la fuerza que dije para pero nomás para que vean la diferencia entonces pues la única diferencia es que aquí va a ser un gramo de metro cuadrado sobre segundo cuadrado para la equivalencia ok entonces ahí está prácticamente tenemos la fórmula digo los valores de trabajo entonces nuestra fórmula para calcular nosotros el trabajo que una máquina realiza con esto es importante por eso pueden calcular el trabajo que puede hacer un motor que puede hacer una máquina un avión incluso hasta un ser humano porque se calcula de acuerdo a los valores entonces vamos a tener nuestra fórmula que es muy sencilla trabajo es igual a fuerza por desplazamiento así de sencillo solo hay que multiplicar la fuerza por el desplazamiento y es lógico porque si ustedes solo analizan la fuerza habíamos quedado que es newton y la distancia son metros kilómetros o segundos pues si yo multiplico la fuerza por la distancia automáticamente hago que metro se duplique por eso es que tiempo es digo trabajo es igual a fuerza por desplazamiento de ahí viene el hecho de por qué sale el metro cuadrado entonces quedamos entonces en el ejemplo que vamos a poner nos dice que cuál va a ser el trabajo de un cuerpo si se aplica una fuerza y en este caso si aplicamos yo lo voy a si a un objeto le aplicamos una fuerza de cincuenta cincuenta newton vamos a ponerle de cincuenta newtons y este se desplaza a seis metros a seis metros cincuenta y cinco sí cincuenta newtons ok la pregunta es qué trabajo se realizó al hacer todo este movimiento entonces ya nomás nosotros despejamos trabajo es igual a fuerza que es cincuenta newtons por seis metros lo estoy haciendo yo porque sé que esto ya la pueden estar resolviendo y nos da un total de bueno trescientos trescientos joules y eso es lo que manejamos qué quiere decir que aquí estaba escondido el kilogramo metro sobre segundo cuadrado y cuando se multiplica metro por metro por eso queda trescientos kilogramos de metro cuadrado sobre segundo cuadrado que es igual a trescientos joules para que vayan identificando de dónde sale ese dos porque luego esos dos que van saliendo van teniendo bueno ya como fuimos desde el principio por eso se están dando cuenta de dónde salieron todos esos valores de kilogramos de metro de segundo pues prácticamente todo empezó por culpa de la gravedad si quieren echarle la culpa a alguien échenle la culpa de la gravedad en el planeta tierra porque por culpa de la gravedad se vienen todas estas conjugaciones de valores y prácticamente así es como podemos sacar el trabajo mecánico estamos hablando de un trabajo mecánico no un trabajo electrónico esa ya es otra historia eso ya tema de calor de resistencia estos ahí estaríamos hablando de electricidad cuando hablamos de trabajo electrónico bueno ahí tenemos que ver transferencia de calor con tema de electricidad este solo es trabajo mecánico cualquier máquina que no funcione con tema electrónico no sale o lo que son circuitos electrónicos digo para que se entienda por eso es trabajo mecánico un vehículo es un trabajo mecánico hace un trabajo mecánico no una computadora no no hace un trabajo mecánico esa es la diferencia sale entonces hasta aquí muchachos tienen alguna duda no pero todo bien gracias pues bueno muchachos pues traté de aplicarme con la unidad 2 en teoría tenían que haber repasado los videos para que yo no yo no hiciera la unidad 2 y atacara la unidad 3 pero bueno como comentaron que no entendían mucho los videos pues ataqué la unidad 2 ya no me va a dar tiempo de ver la unidad 3 pero este vamos este vayan la unidad 3 es sencilla porque se habla de fluidos y de la termodinámica el tema de fluidos con el principio de Pascal el principio de Arquímedes es muy sencillo si ustedes emprenden aprenden a empezar a ver lo que es un fluido para empezar entonces si ustedes logran ahí hacer unas investigaciones y si tienen alguna duda y esto voy a tratar de estar al pendiente del grupo del WATS si tienen una duda sobre un tema igual y ahí te puedo aclarar algo de una manera rápida para que lo puedas esclarecer y ahí les puedo apoyar porque pues sí en esta clase teníamos que atacar la unidad 3 así que pero bueno no se preocupen por lo menos la unidad 2 creo que sí les quedó claro y con esto ya podemos estar mejores o mejor preparados para cuando vengan sus actividades sus exámenes o lo que se les vaya a evaluar ¿sale? muchachos pues hasta aquí llegó la clase queda pendiente estudien la unidad 3 ya saben cualquier duda en el grupo estaré trataré de estar al pendiente para ayudarles en tema de que si tienen alguna duda oiga profes que cierto detalle con esto y con mucho gusto ¿sale? pues que tengan un excelente ¿qué pasó? dime yo Susana una pregunta este en cuestión no sé si usted nos va a dar biología ¿ese tema se va a dar o ya como ya pasó la clase? este ya no sé ¿no sabría usted? no hasta donde hasta donde estoy enterado la clase de biología como era más doctrina no es tanto de fórmulas ni de este tipo de actividades lo dejaron se quedó así ok entonces ya no se va a ver nada de biología ya se puede resolver el examen ¿no sabe? sí hasta donde yo sé ya se puede resolver el examen de biología ya es todo de hecho todo lo que les pusieron en esas actividades y en su material sobre eso sí ah nada más esos son los temas ah ok bueno y ya lo que nosotros vamos a atacar es las unidades que están en física y en química por eso es que les digo pues ahora traten de ponerse al corriente con la unidad 3 ya no vean los videos del material de la unidad 2 porque van a perder tiempo digo vean la clase repásenla pero ahora estudien la unidad 3 que es la que hoy teníamos que ver porque la unidad 2 ustedes la tenían que repasar con los videos ¿sale? y ya pues y ya por eso les digo cualquier duda pues trataré de auxiliarlo lo más rápido posible por el chat del grupo ¿correcto? ok ¿todavía hay otra clase profe? sí pero la siguiente clase ya es de química porque ya es una semana era una semana para física y la siguiente de química y es la misma dinámica el material que les pongan es para que estudien una unidad y yo apoyo con las unidades que son más difíciles a veces en cierto modo se les complica por ejemplo la unidad 3 como viene la teoría de la ley cinética de los gases los fluidos como no son valores que normalmente ustedes están en su vida cotidiana practicando se les complica en cambio por ejemplo la unidad 2 que es la velocidad hay muchos que ya manejan vehículo o que de alguna u otra forma han escuchado velocidad tiempo son valores que normalmente con que tú leas tantito lo entiendes rápido entonces esa era la idea entonces traten de estudiar lo que les manden ahí y lo que se les complique si quieren pueden seguir estudiando y tomamos en la asesoría repasamos esos temas que se les complican ah ok profe está bien entonces ya sería la última clase la siguiente ¿no? porque yo ya pagué mi certificado y creo que nomás teníamos hasta el día 5 10 el próximo sábado ya es la última clase con ustedes y concluyen su curso ah ok bueno claro que sí bueno muchachos pues si nadie tiene otra duda o pregunta pues nos despedimos que pasen una excelente noche y un excelente fin de semana nos vemos para el próximo sábado gracias profe bonito fin gracias profe excelente fin de semana muchachos gracias maestro igualmente saludos saludos